Lo que para muchos es algo común como darles de comer a las aves o estar cerca de ellas, para otras personas como Gabriela Palacios representa una situación de martirio. Al salir a la calle, es casi imposible no encontrar a alguna ave, por lo que Gabriela hace refugio en pedir ayuda a sus amigos. Creo que hasta cierto punto sabes cómo llevarlo, cómo tranquilizarte o cómo hacer que no pase a más, porque sabes que si te acercas mucho te va a dar miedo, pero si le esquivas o te vas por otro lado, va a pasar y no te va a pasar nada. Pero siento que es más complicado cuando viene de una situación que no te les trabaje. Si ves algo, intentar esquivarlo o pensar que no está, como para que tu cerebro no sienta como eso tan fuerte. Pero sí me ayuda bastante como simplemente evitar situaciones del día a día, así como pasar por una pasarela donde sabes que hay bastantes. O sea, si estoy con alguien como de mucha confianza y digamos se acerca a alguien, siempre hago la técnica de podría espantar la paloma o por favor. Según la psicóloga Cindy Durán, las fobias se pueden tratar, pero depende de cada paciente. Las fobias son un tipo de ansiedades específicas que pueden ser un miedo irracional a cosas, objetos, situaciones o animales. Estos miedos normalmente se originan en temprana edad, pueden haber sido ocasionados por experiencias desagradables o traumáticas. La salud mental no solo se ve patologías, enfermedades, sino que también situaciones de la vida cotidiana que generan malestar. Hay famosos que también padecen ornitofobia, entre ellos Scarlett Johansson y Adele. Si padeces alguna fobia, recuerda visitar un especialista para aprender a vivir plenamente. Ana Quintanilla para Tele2.